La señora presenta donde hace la Cámara de Mediación que ellos tienen la razón, que ustedes tienen la razón. Bueno, que es mayor documento que los comprobantes de pago y los depósitos que se le han hecho a favor del jugador y eso es prueba de que se le ha cumplido el jugador en todo momento. ¿Cuándo se conocerá? Bueno, nos han convocado para el día 26 de febrero, la primera audiencia ya dentro del IPI. ¿Y en caso de que la Cámara resulte favorable a Barcelona y el jugador suba sin aceptar, qué sanciones? Es un tema que van hasta dos años. Entonces, es un tema muy delicado que el jugador, posiblemente por su juventud, por mal asesoramiento, exactamente, se va a perjudicar y es una lástima. Nosotros hemos tragado todo de nuestra parte a fin de que el jugador pueda ya ser presente, que cumpla su contrato y, bueno, de parte del jugador no ha habido esa predisposición. Por eso, la persona que lo está asesorando, él se está dejando asesorar por personas que no lo están recomendando. ¿Abogados, está en el que jueves, ahora ya comentan a la audiencia, ¿cuál es el que más espera? Ya, ya no vamos a una etapa preciosa, ya se tendrá que resolver en base a derecho y a lo que vas a cortar. ¿En cuanto a las transferencias de Pepito y de Monta? El jugador dice que él no quiere rezar, ¿cómo toma esto la audiencia de Barcelona? Bueno, es lamentable, lamentable porque el jugador tiene contrato vigente hasta el 2015 y el jugador tiene que cumplir su contrato, entonces aquí tampoco se puede permitir que los jugadores, porque ya no le provoca, bueno, a un club, dejen de presentarse al club. En este caso, si él ya no quiere continuar en Barcelona, lo que debió haber hecho, o lo que debe hacer es acudir a la diligencia de indicarle, ya no quiero ser parte de Barcelona, por favor tratemos de buscar un club para que yo pueda ejercer mi profesión ya y me puedan transferir. O si también de los lados de los clubes tienen que acudir a Barcelona si están interesados los jugadores para que el jugador pueda negociar sus pasos y no dejarse, no permitir que se hagan acercamientos de personas que no tienen las acreditaciones respectivas. La federación nos envió justamente un listado, aquí lo tengo, un listado de los agentes con licencias y yo justamente les digo, revisen, revisen, en el Super K 800, en la semana pasada, el día miércoles, un contrato de contacto deportivo me parece, un directivo de un equipo de la capital declaró que una persona, y podrán escuchar la grabación, está tratando de negociar al jugador con este equipo de la capital, cosa que es un tema gravísimo que puede perjudicar. ¿Van a tomar asuntos en torno a esto? Por supuesto, por supuesto, ya tengo la grabación, ya la hemos escuchado, tenemos la certificación, estamos por tener la certificación del medio correspondiente y vamos a presentar la denuncia tal como debe ser. Lo que le interesa a la hinchada, ¿quiénes van a ser habilitados e instintos habilitados en el medio? Ya, lo que van a manifestar, ambas competencias de jugadores extranjeros han sido, fueron requeridas en su momento, ya llegó la del señor Pepino y la de Stanley Mota ya fue requerida la federación colombiana, hasta este momento no ha llegado, lo más probable es que no llegue, lamentablemente.